Agradeciendo la presencia, como siempre, del equipo de La Margarita. Con una sorpresa, este año ofrecemos este gran toro, un hijo de heredero, uno de nuestros toros principales del año. La idea no era ponerlo en el remate, es un toro que va a concurrir a la exposición Angus Federal, que se va a realizar en Santa Rosa, el fin de semana que viene, el día viernes. Entonces la idea de La Margarita, que siempre trata de sorprender a sus clientes, es ofrecer la venda de este toro. El toro va a ser vendido hoy, y el que lo compre va a compartir la presentación del toro la semana que viene, el viernes, con La Margarita en la pista en Santa Rosa, y después el toro se entrega en el destino del comprador. Así que aprovechen la oportunidad, un hijo de heredero. Como no tiene los datos, porque no está en el orden del catálogo, en el orden de venta, les cuento que es un toro que tiene muy buen dato de peso al destete, es heredero con una madre cerrucho, una vaca muy, muy clasuda, fíjense la clase. Heredero, un toro que está dando que hablar, no solamente en las pistas, sino también en los campos. Aprovechen este toro con más 28.5 de final, circunferencia escrotal positiva, y más 1.8 de área ojo de bife. Un gran padre sin duda, aprovechenlo. Muchas gracias Juana, entonces ahí lo tienen, al que va a concurrir a la exposición, con 41 de circunferencia escrotal, con 45 de subpeso al nacimiento, poniéndole plata a venderse como todos los años, destaque yo, destaque lo que es la torada, lo que son las vaquillonas, están por demás deprobados, así que realmente un conjunto excepcional. Poniéndole plata que dice que vale, ¿cuánto le quieren poner? Primer pedir a la venta, poniéndole plata, el que diga 8, 7, 5 millones para arrancarlo, 5 millones para arrancarlo, 4, 3, 500, 3, 2, 500 para arrancarlo, y ahí nomás tenemos que andar, 2 millones, 2, 2 millones, 2, 2 millones, 2, y 2 millones va vendido, 2 millones, 2, 2 millones, 2, 2 millones, 2, 2 millones, 2 va vendido, 2 millones, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 3, 3, 200, 500, 700, 4, 4, 200, 4 sí, Vasco, 4 sí, 3, 800, acá y vendido va, 3 millones, 800 y vendido va, 3 millones, 800, poca plata para este toro, 3, 8 a la 1, 3, 8 a la 2, 3, 9, 4, 3, 900 y vendido va, 3 millones, 900 a la 1, 3 millones, 900 a la 2, y en 3 millones, 900 lo vendido, 4, señor, 4, 4, 200, 4, 500, 4, 700, 4, 500 y vendido va, 4 millones, 500 a la 1, 4 millones, 500 a la 2, y en 4 millones, 500 lo vendo, no lo espero señor, sí, 600, 700, 800, 900, vale 5, 5, 2, 5, 4, 5, 2 a la 1, 5, 2 a la 2, 5 millones, 2 millones, 2 millones, que vendido y lo vendí, 5, 200 y va, última, 1, 2, 5, 200, 500, 700, 500 y vendido va, 5, 500 a la 1, 5, 500 a la 2, 5, 500 y lo vendí. Víctor, Víctor, te saque este toro, el que lo compre ya la semana, esta semana está compitiendo en la exposición importantísima que está organizando Angus, ahí en Santa Rosa, que se llama Angus Federal, y van a tener la oportunidad de compartir con la Margarita un gran padre futuro también. Correcto, 5, 500, 600, 700, 800 y 900, 5, 8 a la 1, 5, 8 a la 2, y en 5 millones, 800 vendí, yo lo espero señor, 5, 8, muchas gracias, igual y vendí, 5, 8. Ahora en Caliente, te digo que muy contento, se vendió todo, estamos viviendo como quise decir al principio, un momento muy difícil, que es como que tenemos que ser medios inconscientes para hacer lo que estamos haciendo, pero bueno, es una pasión, es algo que no lo hacemos por un año, sino que lo hacemos para todos los años, el año pasado si lo analizamos en precios relativos fue un remate mucho mejor que este, pero bueno, el año que viene esperemos que se acomoden más las cosas y nos vamos a ver todos juntos, lo importante es la gente que viene, la calidad de gente que viene, y todos los años se renuevan y para mejor, o sea que si hacemos una vez estamos muy contentos del día, del evento, de eso, así que estamos muy contentos. Hasta el lote 35, 36, normalmente se dice que la relación para el cupuro controlado es mil kilos de novillo, este de ternero, realmente hasta el lote 36 se vio reflejado y es difícil mantener ese ritmo. Bueno, es un poco un desafío que siempre teníamos, nosotros veíamos que vendíamos por ahí 75 toros y nos quedaba en manos, mal dicho por el toro barato, el toro más económico, la verdad que es tan genuino como el lotro, es tan genuino el productor que compra un toro en 800 como el que compra un toro en 2 millones, para mí valen lo mismo, porque es un productor que busca mi producto y eso es lo que nos interesa a nosotros por lo que hacemos, y si vemos, sí, los primeros 70 toros creo que deberán andar en 1.200.000 de promedio, y bueno, después sabíamos que iba a ocurrir eso, cuando lo ves te da un poquito, no, ¿por qué no sigue? Pero bueno, uno analiza las manos, analiza los clientes y era, lo sabíamos. Porque la homogeneidad dentro de lo que es la torada está. Sí, pero bueno, siempre tenés, es lógico que vaya decayendo, el mismo comprador, yo voy a comprar a veces y vos vas, es como que vas analizando y tratás de pagar lo menos posible, me parece que esas son las leyes del mercado, las respeto y las valoro muchísimo, muchísimo. 2 millones disparando para quién, vamos rápido, hay 2 millones para arrancar, hay 2 millones para arrancar, vamos rápido, hay 2 millones para arrancar, 2 millones gracias, 2 millones y vendido va, 2 millones va a la primera elección o a llevar los 2 toros si quiere, 2 millones 2, 2 millones 2, 2 millones y vendido va, 2 millones 2, 2 millones 2, 2 y vendido va, 2 a la 1, 2 a la 2 y en 2 millones 2, qué divento es, 2 millones 1 a 2, 2 millones de pesos solo oferta, ¿a dónde? 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 3, 3, 200, 3, 500, 3, 700, 3, 500 a la 1, 3, 500 a las 2, 3, 500 y vendí, 300, 600 señor, no, 3, 500, 1 a 2, 3, 500 y se va, ahí abajo señor. ¿La ñata? ¿La ñata? ¿La ñata? Gracias, ¿cuál lleva? ¿Qué número? También del contexto económico hay una cuestión climática, ¿no? Todo el mundo mirando para arriba. Sí, es tremendo, vos si te pones a pensar, no hay pasto en ningún lado, no sabés qué va a pasar, el mercado baja todos los días, qué sé yo, por eso te digo, Dios quiera que esto mejore, vamos a estar siempre acá, vamos a seguir haciendo esto y lo disfrutamos. Y bueno, vos ves la gente que viene y la verdad que para nosotros eso es el capital más grande que tenemos. Hoy estábamos con un productor, un amigo seguramente de usted, de Intendente Alvear, que venía acá y ojalá, dice que no se pierda, porque la pandemia, quizás por decir en su momento, sacó muchos remates a la virtualidad y ustedes siguen al pie del cañón, estando mano a mano, charlando con la gente, con los clientes, con los amigos, que se acercan y vienen acá y ahora, como diríamos, cómo ocurre vos que sos del rugby, del palo del rugby, se viene un tercer tiempo muy bueno. Sí, no, la verdad que lo disfrutamos muchísimo, yo recién me estoy relajando un poco, es como dije, me gustaría poder estar 40 minutos con cada una de la gente que vino y que saludó cuando entró, porque lo valoro muchísimo, lo valoro, el tercer tiempo ojalá sea lo mejor posible, le ponemos también mucha dedicación a eso, me parece que es una parte importante y bueno, qué sé yo, te vuelvo a repetir, es algo que lo llevamos adentro. Bien, policía, felicitaciones y también gracias por acompañarnos a nosotros. No, por favor, es un placer, vos nos filmás los toros y la verdad que ves el laburo que hay y ves lo que renegamos y todo y lo hacemos con gusto. Hay cinco vaquillonas, todas paridas, ahí las tienen, hay tres machitos en la pista, hay una hembra, el padre, hay tres hijas del resource, una del esencial, otra vaquillona, su padre es un pedigree de la cabaña, todas paridas este año, por supuesto, y el padre de la cría es el rumi, vendo una, vendo dos, vendo las que ustedes quieran, no hay problema. Vamos con la primera lección de una parida, que dicen que vale, pura controlada, ¿cuánto vale? 1.900.800.000 pesos para acá, 700.000 pesos, va la lección de una parida, 700.000 y voy, 700.000 pesos, 700.000, va la lección de una parida y se lleva al CEME también. Hay vaquillonas que valen un millón acá, 700.000 y voy, 700.000 pesos, 700.000, 700.000 y voy, hay 700 a la una, 700.000 a las dos y el 700.000, ¿a dónde? Levanten la mano, 7.500, 8, 8.500, vale 9, 9.500.000, 900.000, 900.000, 900.000 y voy, 9 a la una, 9 a las dos, 950, señor, 50, señor, brunito y cistiles, 950, señor, no, 9 a la una, 9 a las dos, 900.000 pesos una vaquillona, va, 900 y bendito. Que vaya más a copo, el lleva.